Bienvenidos, hermanos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No me acordaba que estaba enfermo, tío ¿Nuestra radio era la 59.5? Nuestra radio Uy, mira, unos cartuchos de escopeta Aquí, Águila Blanca, cambio Voy a dejar la radio abierta Y a ver si alguien me contesta Que tengo un armote de la leche, chaval Aquí, Águila Blanca, aquí, Águila Blanca Cambio, me recibes al comilenario ¿Está Águila Blanca? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Al comilenario estoy en la ubicación En el emplazamiento anterior En el cual nos desconectamos, cambio Ahora de Blanca no eras azul No, nunca he sido azul, ¿eh? Perdona que te diga Bueno, te voy a contar, vas a flipar Hay unas fisuras increíbles, yo creo que esto no te cura Como no pongas mano dura, se nos van a echar a la chepa, ¿eh? Hombre, mientras la fisura No sea donde yo me imagino Pues no hay problema, bro Escúchame, Novoselki Vale, vale Novoselki, ¿ves que tiene una carretera justo encima de que hay un carrito a la compra? ¿Sí? Vale, pues avísame cuando esté ahí, te doy una ubicación en un ratito, ¿vale? Vale, voy para allá Dejo la hora de abierta por si acaso ¿Qué pasa? ¿Qué fisuras ves tú en el equipo? El equipo está perfectamente... ¡Hola! Iván, te lo entiendes Sí, nos ha hablado otra vez Ya ¿Te ha hablado a ti? No, pero es que está hablando alguien Hola Reconocería esa voz ¿Qué? Reconocería esa voz en cualquier parte del mundo Paracetamor ¿Eres tú? Hola, soy Mariquita Roja Mentira, eres Paracetamor Te lo juro, Mariquita Roja Es Mariquita Roja Reconocería esa voz en cualquier lado Mariquita Roja Está con nosotros Necesitamos tu aprobación, señor Águila Blanca Eh, tranquilo Vale Águila Blanca va en camino hacia la posición anteriormente ubicada Cambio Bueno, pido que a pequeña ya viene para acá, ¿vale, chicos? Entonces, ¿qué hacemos? Eh, chute, te estoy escuchando ¡Mierda! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ahí, ahí! ¡Mierda! ¡Pero imbécil! Y cuando vaya por ahí a verás, idiota Te estoy diciendo que hay fisuras en el grupo Y no sabes Las estoy viendo ya, las estoy viendo A partir de ahora va a haber otra fisura en el grupo Pero en la cabeza del Churches Chavales, si estoy cerca Usaré el megáfono para comunicarme Que de momento, ahora mismo Es lo más valioso que tenemos ahora mismo El megáfono ¿A qué le hablas? ¿Paraacetamor? ¿Me tienes la hora de pinchada paraacetamor? ¿Me quieres matar o algo? No, está aquí conmigo Está aquí conmigo Ah, que está contigo Hostia Por este que va con la chaquetilla de España ¡Came en paz, hombre! Te hago la leche Oye, necesito beber algo, eh Bueno, tengo de todo Tengo un montón de comida, eh Tengo la hostia de comida, eh Es que, tío, también me ha dado una ubicación, tío Que ya verás que me estará esperando ahí Eh, Jesucristo con un bazoca Ya verás, tío Me van a meter un tiraco que no quiero dos Y me van a quitar mi megáfono Que va a ser lo peor A mí me dan igual las armas Yo solo quiero mi megáfono Es lo único ahora mismo que me importa en la vida Y por lo cual lucharía a muerte Es lo único Lo demás me da igual, tío Solo quiero mi megáfono Esto de aquí vale orito Orito Joder, tío Ya verás, ya Ya verás, ya Estoy arriba donde el punto verde No dispares, eh Es momento, es el momento, chavo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No tiene pila? No tiene pila Hola, chicos, soy yo ¿Qué tal? Soy Águila Blanca ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hombre, ¿qué tal? Hola, soy Mariquita Roja Hostia No Tienes otro, no me lo creo Agua 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 ¿Qué te ha pasado? Dime, Mariquita Roja Dime ¿Qué te han hecho? Pues muchas cosas Es que no me apetece saber de ahí Joder Salir de aquí, vámonos Sajón Tú eres el faro que ilumina este grupo Te estamos siguiendo Uy, qué bonito lo que me ha dicho Hombre Yo te llevo siguiendo toda la tarde Pues eso Yo es que al final Me he hecho un personaje mujer Porque digo Mira, si voy a tener que ver un culo Durante 500 horas Prefiero que sea el de una mujer Que el de un hombre, ¿sabes? A ver, las cosas como son Cúbreme ¡Oy, chavales! ¡Ande! Nada, esta Cómo se nota la china Cómo revienta la china Otra vez estoy enfermo Yo también Os he traído la enfermedad Yo me parece Tranquila Hostia, hostia Que viene zombie mierda Eh Dale, dale ¡Chuches! ¡Ay! ¿Qué más dado, idiota? Ya está potando este Míralo, tío Ya está vomitando ¿Pero por qué he potado? ¿A que tiene un porrito en eso? No tiene ni idea ¿Tienes un porrito? Dame un porrito Voy, voy, voy ¿Aquí? Don't worry Pa, 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 pa About the things Every little piece Espera Espera, espera Mierda, me lo he fumado entero, tío Joder, ¿todo el mundo tiene? ¿Todo el mundo tiene, tío? No me jodas Sí Nos vino el duende, tío Hola, qué cabrones Yo también quería al duende, tío Va, pues primero uno vino a mí A ella solo Y después El churches Se rió de él, tío Y de la mujer Joder, el churches Típico del churches Les llamé en homos Qué poco respeto Llamé en homos Y me dejaron inconsciente Sí Yo creo que sería lo suyo De hecho sería lo más lógico Me pareció fortísimo Unas falsas increíbles Se me acaba de ocurrir una idea increíble, eh, chavales Tengo que darte una mala noticia A ti ¿Qué pasa? Este que está aquí Mientras tú no has estado Nos ha amenazado incluso Y dice que él quiere ser el jefe Y que Y que eso Y que son sus normas Bueno, pues tendremos que Tendremos que hacer un combate a Mazas A ver quién gana No, 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 no Hombre, si quieres ser el jefe Tendrás que retar Si quieres ser el jefe Tendrás que retar al jefe Simplemente Señor piroca gigante Que es él No, 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 no Dijo que cuando él no estuviera Que sepas Que te ha estado llamando Todo el día Piroca pequeña O algo así ¿Cómo le decía? No pasa nada La envidia La envidia final Es fuerte En su interior ¿Ves? Por eso se te echa la chepa Tío Porque dices que no pasa nada En vez de suéltale un martillazo En la cabeza ¿Sabes cuál es el problema De todo esto? Dime, churches De que Sajón Es un chivato Uuuuh Pues sí Porque quiero lo mejor Para el grupo Y tú quieres hacer fisuras Y no puede ser La me la saces A la nuevo integrante Temporal Eh... Esto es feo, eh Hasta que le peguemos Hasta que le peguemos Un tiro como al último Vamos a ver Oye, a mí no me quitaré Para matarme luego, eh Qué pereza Es verdad, eh ¿Qué hacemos con ella? Paracetamor ¿Me oyes? Churches Ahora sí Perfecto Lo tenemos Mirad lo que tengo, churches No me matéis, por favor Mirad lo que tengo Si no tengo nada ¿Un pepino? No es un pepino Es un calabacín La verdad, calabacín ¿Quieres un poquito? Sí Venga, ya nos vamos, gente Vale, luego Vámonos para el norte, tíos ¡O eres ese puto culo, coño! ¿Entra así? ¡Sajón! O sea Nada, nada Sigue así Que se va sin nosotros Oye, yo no iba a contar Un plan ¿Qué? Ah, sí Tengo un plan Esperate, vamos a meternos en esta casa Lo os cuento, va Mira, tengo un plan No tiene puerta, eh No tiene puerta No pasa nada A ver, chicos Es que no sé si La nueva integrante es de confianza Como para que Como para poderse lo decir Para que, amor Eres de confianza Eres de confianza Te lo prometo Te lo prometo Vale, eh ¿Seguro? Que sí, sí Vale Vale, vale Un momento, un momento, gente Vengo ya, eh Me estoy orinando, locos No tardo, eh Tío, no puedes escoger Un minuto antes de orinar Junto ahora que voy a contar el plan Me cago en la madre Es pa' hacer hype Es pa' hacer hype Venga, hype Ponemos un cronómetro ¡Un minuto, chavales! Ya estoy, perdona, tío Eh, ahora ¿Qué ha secado la colita? Sí, tío Poco has tardado, eh Poquito has tardado, eh Poquito No sé si te ha dado tiempo, eh Te estoy diciendo que no hay mucho que secar ¡Venga, ya! No hay mucho que secar ¡Dite, hostia! Bueno, a ver Eh Yo creo que tendríamos que poner unas marcas Ahora que estamos todos reunidos En el mapa, ¿vale? Sí Una vez pongamos esas marcas Ya podemos saber Dónde estamos Y cerca de dónde, ¿sabes? Entonces Si ponemos esas marcas Decimos Estoy cerca de Alpha, por ejemplo ¿Sabes? Entonces Tú, que solo tienes la marca Alpha puesta Sabrás Dónde estamos ¿Sabes? Nadie más Oh, muy buena, eh ¿Sabes? Hostia, pues Yo voy a Bueno En verdad no se me ha ocurrido a mí Pero Pero gracias, chicos Por pensar que se me ha ocurrido a mí Por eso eres el puto jefe, hermano Sí, señor ¿Os dais cuenta, verdad? Gran Gran Bien Bien, voy a decir las marcas ¿Vale? Bien En mil Doce mil ¿Vale? Mil X mil Y riega Doce mil ¿Vale? Hay una marca Cinco mil trescientos veintidós La marca Saco ¿Cuál es el objetivo de hoy? ¿El objetivo de hoy? Espero que no sea correr y andar Correr cincuenta kilómetros hoy mínimo Ya sabes, para el cardio de avión Hostia, pero ayer hicimos cuarenta, tío ¿Hoy nos superamos o qué? Hoy nos superamos, Churges Espérate un momento Dime Señorita ¿Qué le pasa? Esta no es de nuestra tribu real Está provisionalmente Ha apuntado todas las localizaciones Ya, pero yo creo Que podemos confiar en ella ¿No es así? ¿Para hacer de amor? ¿Me habéis hablado? Vamos ya No, no, estamos bien Eh, venga, vamos Nexus Haz el interrogatorio Vamos a ver Eh Que me había ido un momento En la vida real a otro sitio Hola, tenía aquí un porrillo No nos comparte Tenía un porrillo no compartido Loco Me voy a vivir a otro momento Y ya la han esposado En serio, macho Pero era mi porrillo Pero que es que no No sé si podemos fiar No nos podemos fiar de ti Es que sabes todas las localizaciones Mira Pues a ver, me he echado antes Ahora ya no tiene sentido, ¿no? Ya, no sé si nos ha ocurrido ahora Que vais un poco lento A ver si es verdad que sois caracoles Dicen que los caracoles Tienen muchos dientes ¿Y qué? ¿Se va el más lento? Nah, era un dato solo Era de tirar un dato así Tengo razones He tirado un dato así aleatorio Pero no me veis que si una desgracia a vuestro lado No me veis que voy a hacer Explícame El arma hasta que llevo ni en mía siquiera Don't worry ¿Y tú sabes que me ha costado un montón, tío? Llegar y darle esto Para que ahora me la poseen y la maten, tío, por favor Venga ya Por favor Bueno Ayúdame Que somos parecidas ¿Podemos confiar en tu palabra? No sé de qué va el día Hoy no sé de qué va el día Jamás diría dónde está Pepito Grillo Ni saco, ni Pedro ¿Eh? ¿Qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué saco está? No he decido es que tenía que madurar, ¿eh? No he decido es que tenía que madurar Aquí está la madura, ¿eh? Aquí está la madura, ¿eh? Aquí está Ha sido una comprobación para que veáis Hipócrita Es que ves como hay que tener madura Es que yo sabía, es que lo sabía, tío Es que lo sabía, ¿eh? Me dice, me dice Me dice Nexus madura Nexus madura Y la va a ir a soltar a ella, ¿sabes? Claro, cuando la hace a ella, no, está bien La solto yo, soy un inmaduro, ¿sabes? Pues sí, Nexus La verdad que sí Para ser un líder Para ser un líder hay que ser maduro Yo no soy el líder No soy líder Mírame, mira Mira, llevo una mochila del colegio Tengo Educación Física Primera Educación Física Primera Ahora, pues venga A dar cinco vueltas al campo ¿Me has pillado ya, churche? Vale Venga, ¿dónde está el...? Esto me lo quedo ¿Dónde está este minuto? No, 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 no Bueno Pero cuídala Y al votar me siento mal A ver, chavales Ya, vamos a centrarnos, ¿vale? Vámonos para el puto norte Una vez por todas Vámonos a triangular Esta chica hay que armarla Tiene una Blaze Ahora mismo Es una de las mejores armas, ¿eh? Vamos a hacer un plan Me ha dado un amarillo a mí, ¿eh? ¿Sajón? Ya Y no lo digo porque sea china, ¿eh? Ya Joder, tío Vamos a hacer las cosas, ¿vale? Tiene los zapatos rotos, ¿eh? Asegúrate Si no es así Cambiarlos ya Si no se te va a romper Y vas a empezar a sangrar Y tenemos que estar parando todavía más Los tengo muy dañados Los tengo Vale Bueno, dañados Dañados normales Dañados normales ¡Ha llegado el afilador! ¡Ha llegado el afilador al barrio! O podríamos cambiarle de nombre De nombre a las ciudades y ya está, ¿no? Claro, si le cambiamos de nombre a las ciudades Y si hacemos una cosa, ¿no? Mira Y si le ponemos En la última terminación De la ciudad Mira, por ejemplo ¿Ves la que se llama Pulcobo? Pulcobo, Pulcobo Arriba de Arriba de Nadendino Arriba a la izquierda Pulcobo, por ejemplo ¿Ves? A esa La podríamos llamar Ovo Ya, pero al final No sé Claro En verdad Si nos están siguiendo todo rato ¿Vale? No es mejor que decir Claro, porque ellos se preguntarán Cuando tú digas Estoy en Ovo Ellos se preguntarán ¿Qué es Ovo? Esta Joder, Nelson Bueno Entonces Entonces Ah, qué risa Me ha cabreado La Paracetamor Me ha cabreado Me ha cabreado Me he reído Que me ha hecho gracia Lo sentimos mucho Mentira Se ha reído mal Para mí Joder, Paracetamor Te has reído Irónicamente Es que es verdad Paracetamor Te has reído irónicamente Porque su humor Es el mío Claro Pero si no sabéis Cómo me río todavía Nos acabamos de conocer A ver, cómo te ríes ¿Cómo te ríes? Sí, yo te he hecho reír Paracetamor un par de veces ¿Cómo te vas a reír así? Paracetamor, cabrona Sí, sí, jaja Sí, sí, jaja A ver, mucha risa No me ha hecho Si no daría jajajaja ¿Sabes? Joder, madre mía ¿Has visto la antena Esa de Drash, Nesu? Sí, claro Sí, la vemos Eso es Green Mountain Me huele a que vamos a morir Ya verás Joder Bueno, es que hoy llevo un día, chaval Solo te digo que tengo Una pierna ensangrentada En la vida real No juegas ¿Qué te ha pasao? Ya te contaré, Churcho Ya te contaré Montando en bicicleta Sí, en bicicleta, claro O sea, para que yo me haga sangre De la rodilla Créeme Que tiene que ser algo Muy heavy Muy heavy Te has caído con el buggy No Bueno, sí Te has caído por la escalera Ah, sí O sea, un Elicrash, gente Ya no me he montado en el buggy Que no, bro Me he caído Pero estaba recto el buggy Me he caído yo por tanto Ahí, chavales, chavales Un momento, un momento, por favor ¿Dónde está la chica? Vale Aquí, concentraros, vale Es que ahí pueden estar campeando En esa casa Vale Y esto lo campean, vale Que esto es de vez en cuando Y... Mira, el piloto, el piloto A ver si nos han saqueado Un silencio, por favor Matad a ese zombie ¿Estamos chila? ¿No es la de churches? Chochos Ah, te lo has cambiado Qué cabrón Toma, toma esto, Raquel Espérate, bueno, no El perímetro, mis panas Ahora mismo soy un Snet Pero ahora mismo Peu, 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 peu Esta base militar igual es pequeñita Mira, una red de camuflaje Ponte la churches A ver si con suerte Dejamos de verte la cara ¿Cómo? Mira, cerrar los baños Ahora te hago caer la pastillita de jabón Como el chiste con las gafas Ahí todo flipado, ¿sabes? Joder, si hay que... Cabrón, tío Ha venido y que no salgo con todo ¿Quién? Hostia, tenés el pelo abierto Estamos todos Parezca a ella, ella Y falta el churche, ¿no? A ver, espérate, vamos a pasar lista ¿Churches estás? Presente Paracetamor Estoy Cajón Cojón aquí Perfecto, estamos todos, chavales Let's go O sea que... ¿Cómo me apetecería jugar a los sims ahora, tío? ¿Nacemos una familia, tío? Sí, tío, una familia Hay expansión nueva ¿Ah, sí? Bueno, es por nada, pero sinceramente te digo una cosa Para mí los sims me parecen un juegazo, ¿eh? Es un juegazo, tío Y si hoy hay expansión nueva de hacerse una granjita ¿No es coño? ¿Hoy justo? Sí, sí, hoy Sí Hostia, pero nos podríamos comprar los sims enteros Con todos los DLCs No lo he entendido, tío Más o menos No lo has pillado, ¿verdad? No lo has pillado, ¿verdad? Más o menos, ¿no? 1500 euros son Yo creo que más o menos, ¿eh? Yo creo que ahora hay un DLC que te regalan armas también, ¿no? En los sims, claro De hecho es el que estamos jugando ahora Qué buena Entendido, entendido, chavales Aquí, aquí Aquí la fuente, chavales Ahora voy a hacer de simulador de sajón Tened cuidado, chicos Que es que aquí Esta fuente la campean, chicos, ¿eh? Esta fuente la campean, ¿eh? A ver si pasa la guagua Yo soy canario en andaluz, ¿eh? Hasta lo de guagua Ya en guagua lo dijiste bien Chicos Cuidado aquí que esto lo campean Tuvamos la guagua Te campean desde 40 kilómetros Ese canario en los latinos, ¿eh? A ver si nos entramos A ver si nos entramos No sé cómo es el acento canario Me cago en la hostia Chavales, no hay nadie en la radio ¿Sabéis lo que significa eso? Sí Que estamos muy lejos de todo el mundo Ya sé el funcionamiento de esto Es para cuando me pierda No perderme nunca Cállate ya, chuches, hostias No hay nadie En las radios Oye, estamos en el mismo Igual nos hemos equivocado de servidor Igual, ¿eh? Hemos disparado Se ponen a hablar por la radio Igual nos hemos equivocado de servidor, chavales ¿Lo habéis pensado eso? Al menos estamos en un server Que estamos nosotros cuatro Claro No hay nadie en la radio Claro, por eso, por eso Buah, como venga alguien por aquí Le voy a meter un tiraco, chaval Que no quiere dos, ¿eh? No me oye, creo, ¿eh? Joder, joder, joder Oye, ¿me oyes? Sí Paracetamor, ¿me estás escuchando? Nexu, que estamos los de la base, cabrón Porque no se escucha esto desde muy lejos, ¿eh? Anda que no, tío, he vuelto a apotar, macho Aquí lo controla el horizonte Tú tienes que implora, ¿verdad? Sí, que te oímos Que te oímos, sí Pero ¿estos me estabais haciendo el vacío? Sí Bueno, yo antes no te oí, por lo menos Estaba escuchando la audición Que tenía el ámbito en rojo Que la iba a palmar Estaba ocupado intentando asustarte Paracetamor, la verdad Venga, pa Ya me habéis pegado, mierda ¡Date gandules! No, porque yo tengo mascarilla Y yo no te he pegado nada ¿Ha sido tu barrita energética esa de mierda? ¿Pero qué dices? La mordí ayer y ayer no estaba enfermo Lo estabas incubando Mentira ¿Por qué te crees que es un alien o es un resfriado? ¿Eh? Que es un resfriado Que es un resfriado, no un alien Paracetamor Te lo estabas incubando, ¿sabes? Como si fuese una gallina, tío Ya verás que habrá un tío En una caseta de estas No nos tenemos ni cuenta Y moviremos Este juego es así Este juego es... ¿Estás vivo? Y de repente... Me ha comido carne sin hacer y ahora tengo un virus Venga, ¿vamos a la base o qué, chavales? Sí, yo estoy en... Ya hago la vida baja, ¿eh? Pues, chavales Aquí se pone la cosa tensa, ¿eh? Está looteadísimo, ¿no? Chavales, no entren todos a saco Porque como hay alguien dentro Como entre uno es suficiente Han tenido suerte Desde que hasta ahora no hay nadie Pero si entran todos juntos Eh... Nos revientan, ¿eh? Hostia, este tiene una mochila guapa, ese Es verdad Toma, pilla este cinturón Venga Pilla ese cinturón Ahí puede poner una cantimplona y todo Mierda, estoy ahí... ¡Nesu, toma! Voy Mira la mochila que hay Venga, espera, espera Venga, espera, espera Venga, la tuya Toma la fenda Tú, espérate, espérate Que tengo tensangrado Espérate Toma, toma Ahí tienes más Joder, chaval La paliza me ha dado, ¿eh? El zombi, tú Sangrando mazo estoy, tío Buenas tardes Lo he liado, lo he liado ¿Qué has hecho? 42 slots tiene esto, tío No, me la han liado Pero vente para acá, vente 63, lol Chicos, chicos, chicos ¿Dónde estáis? Aquí, aquí, chul Acabo de pinchar la radio Acabo de pinchar la radio ¿Ah, sí? Van a quedar en un sitio ¿Dónde? Y está aquí al lado, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde? Entre, entre Starisobor y Robobo Hostia Esa carretera Ahí van a hacer un encuentro Pero creo que era Peroniax Y más gente Uff, yo no iría, eh Si es Peroniax Pero, pero otros Los otros En plan, el que ha dicho La localización Parece que no sabemos jugar mucho Mi mochila roja Que es mejor Si esta tiene sentencia Están en la H de Starisobor, ¿eh? En la H de Starisobor ¿Este quién es? Es la Paracetamor Paracetamor eres tú Que no es, creo, ¿eh? ¿Quién coño es este? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Le doy las manos No queremos nada, ¿eh? ¿Se me oye? ¿Quién coño es este? ¿Quién es este, cuyo? Esperad, que estoy abriendo directo, tío ¿Qué cojo es? Estaba aquí mientras abro el puto directo No, no, no Nos lo hemos encontrado aquí de repente ¿Quién coño es este? Identifica, tío ¿Qué me oís? ¿Se me oye? Sí, sí, levanta las manos ¿Se me oye o no? Se te oye perfectamente Vale, vale, vale Me despido que estoy aquí hablando en directo Tío, ¿cómo no nos hemos dado cuenta? ¿Cómo lo haces? Para que tapas esta foto No quiero que hagas ningún movimiento falso, ¿eh? No me lo puedo creer Ni saques ningún arma Cualquier movimiento de tus manos Nexus te disparará Y tú también Perdón, Nexus no Aquí la roja Ahí la roja Él lo es Nexus No sé quién es Nexus, de hecho ¿Qué cojones, tío? Más rato No somos muy agresivos, ¿eh? Nosotros No, la verdad que no Ey, ya estoy ¿Qué pasa? Que no somos agresivos ¿Hola? No somos agresivos No, no, yo tampoco, yo tampoco Que me habéis pillado aquí que está abriendo directo No somos mala onda Pero nos están jodiendo todos los días Yo me llamo Alberto El del culo abierto Y yo Vicente ¿Este, caballero? El de los huevos en la frente ¿Cómo? Muy bien O sea, pues Es que acabo de conectarme y estaba aquí Estamos en una asociación peliaguda, la verdad, ¿eh? Estamos en una asociación peliaguda Mira Yo me olvidaré de todo Yo volvería para mi casa Vosotros quedáis aquí luteando Vale, ¿y quién eres? Yo me llamo Dani Dani Identifícate Green Hell me llamo ¿Green qué? Vale Green Hell, no sé, no es un juego, tío Mira, yo abro la puerta No abre nada ¿Cómo se levantan las manos? No abre... Un momento Ahí, levanta las manitas Me la abres tú entonces Que yo no la puedo abrir Es que no me fío, tío Porque... ¿Sabes qué pasa? Que siempre que dejamos a uno libre Nos matan luego, tío Mira, me podéis seguir hasta la salida Y veis cómo me voy a tomar por... Vale, dame la granada Dame las granadas Dame las granadas que llevas Y te dejamos ir, va Las... Ah, en el chalet Solo las granadas Porque si no, no puedo abrir el texto, eh Vale, vale Estamos apuntando, eh Cualquier cosa que saques de las manos Y no sea una granada Disparamos, eh Todas, todas las granadas Todas Mira, están en el suelo Están en el suelo ¿Cuántas hay? Hay cuatro ¿Cuatro granadas? Vale 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 Hay dos cegadoras y dos... Escucha, amigo Escucha Yo, a mí la verdad Es que no me gusta Matar a la gente así De sangre fría Entonces Si quieres Hacemos un trato Vale, dime Yo, tu luz no lo quiero para... Bueno, el casco ese me interesa también El casco, el casco El casco Que mira el casco que hay A ver, y también... Cabrón El casco, sí Me gustaría verte El casco que te hemos pillado Te puedo matar y quitártelo todo ahora mismo Y solo te estoy pidiendo el casco Vale, pero quítate los pantalones, por favor Queremos verte sin pantalones No, no, no hace falta que te quites los pantalones Vale ¿Por qué? Ahí lo tenéis, el casco, cogerlo Vale, para que veas que somos buena onda Acuérdate de nosotros, eh Yo soy buena onda ¿Cómo os llamáis? Solo te he pedido esto Te podría haber matado y te lo podría haber quitado todo Lo saben, ¿no? Pero solo te he quitado eso No sé, caballero No tengo entendido Yo soy Nexus Vale, pero... ¿Cómo os llamáis? Nexus y churches Ah, vale Yo soy Grinjeir, Dani Vale, me ha encantado Un placer Me ha encantado Ahora Pero una cosa ¿Qué? Que no se vaya a ir Se vaya a dar la vuelta Y nos vaya a reventar Porque se ve que es un pro No, no, por eso Yo levanto las manos, si queréis Y me acompañáis a la salida Vale, espérate Claro, o sea, no A ver, ¿tenemos que firmar un pacto? Eh... ¿Pacto de caballeros? Pacto de caballeros Venga, va Te acompañamos a la salida No hemos hecho nada malo Simplemente estaban buscando granadas Y a la casualidad que tú tenías Pasa, pasa Solo queríamos eso Somos amigos Somos amigos Somos amigos Mira, yo me voy a ir Hacia la montaña esa de ahí ¿Veis la montaña esa de ahí? Sí, la veo Sí Yo me voy a ir para allí Vale Ir así, andando Somos buena onda No somos mala gente No te queremos matar No queremos arrepentirnos De haberte dejado vivir, eh Que lo hemos tenido muy fácil de matar Bueno, sería muy feo matarnos, eh Sería feo Sería feo matarlo Sería feo matarlo Siga recto, caballeros Siga recto Procedo a correr, ¿vale? Vale Acuérdese del pacto Corre, corre ¿Le dejamos vivir? Sí, déjalo Ha sido majo, en verdad Si hubiese sido un imbécil Lo hubiésemos matado Pero ha sido majo Madre, que me parió Oh, Dios ¿Ha disparado para acá? No, no, no Ha sido él, no ha sido él Corre, corre, vámonos Vámonos Hostia Lo están matando Me parece que lo están matando Va a parecer que hemos sido nosotros Pero no hemos sido nosotros ¿Me emociona? Verán que va a ser el sajón Ha sido sajón, verán Puede ser Tú lo ha matado No, no, se ha caído No me lo jodas No me jodas No me jodas No Bro, bro, ¿qué ha pasado? No me jodas, tío Justo, eh Es que tío, lo han matado Creo que ha sido el sajón Yo creo que lo ha pegado un tiro El sajón, tío Y lo ha reventado Me parece a mí Chavales, nos vemos mañana En un nuevo vídeo Y en un nuevo directo Igualmente Me molaría empezar una serie nueva Aparte de estar en esta Una serie así aparte Para YouTube y todo eso Porque Buah Es que Aquí cuesta que pasen cosas interesantes Porque esto es prácticamente Un simulador de Chavales, nos vemos mañana Muchísimas gracias por todo Muchísimas gracias por la buena onda Nos vemos mañana En un nuevo vídeo y nuevo directo Un beso a todos Muy buenas noches Y hasta mañana, hermanos ¡Adiós!